¿Qué es el paro de planta? El paro de planta es un hito periódico fundamental en el ciclo de vida de la compañía. Es este periodo de tiempo en el que dejamos fuera de servicio las instalaciones para poder hacer los chequeos, los mantenimientos, recambio de equipos que durante la operación normal no se podrían realizar. Y es importante porque es lo que nos da la continuidad operativa y lo que le aporta sostenibilidad al negocio. Nuestro sector colabora principalmente en el paro de planta desde lo metodológico, desde lo que es el seguimiento y control de ciertas variables y en lo que es la fijación de metas y objetivos, los cuales de hecho comparten varias gerencias. De todos modos, así como nuestra área es un poco cross a toda la compañía, el paro de planta también es un hito cross a toda la organización y cada uno desde su lugar y con su saber, no me queda duda que está aportando al logro de este objetivo compartido.